La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente. Entonces aprendí cómo poder relacionarme con los pacientes. Y me olojé más cuando la subieron a las redes, eso no se hace, eso es la intimidad. Y pues decir que yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Lo que tengo es puro amor a mi familia. Jorge Salinas dio la cara a la polémica sobre una supuesta infidelidad con la nutrióloga Ana Paula Guerrero. El actor habló por primera vez para aclarar toda la situación. Yo no he tenido ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. Frente a medios de comunicación, el actor aseguró que su declaración sería única e irrepetible. Él dijo que ama profundamente a su esposa Elizabeth, que ama a su familia y que no le gusta todo este tema mediático. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no vayan. En la presentación de la telenovela Perdona Nuestros Pecados, de manera calmada y con afán de dar carpetazo al tema, él dijo que quería que esto quedara muy claro. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto. Salinas no cree que la situación fuera generada por Ana Paula Guerrero y dijo que desde ese día no ha vuelto a tener contacto con la doctora. Él con sus propias palabras comentó, La verdad no creo que sea una trampa, ustedes hacen guardia afuera de Televisa. No pasa nada, por Dios. Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero, creo que desde esa vez. Jorge Salinas también aclaró el tipo de relación que tenía con la doctora. Él reconoció que durante más de un año mantuvo una relación con la doctora, pero solo como paciente. Además comentó que ya no tenía nada más que decir. La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente por su mamá. El actor aseguró que su matrimonio se encuentra bien y no quiso hablar más acerca de su esposa. Y es que él simplemente dijo que cualquier cosa se lo preguntaran a Elizabeth. Sobre si sus hijos pueden verse afectados por la polémica, él contestó, Si mis hijos salen las... entre las consecuencias, estas serán para mí. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias. Como tal, debo tener calma, tranquilidad y sapiencia. Por eso me esperé a esta rueda de prensa, porque yo sabía que iba a ocurrir. Yo sigo viviendo en mi casa. Sigo viviendo con mi familia. Jorge Salinas consideró que estas imágenes las sacaron hasta ahora, por el próximo estreno de la nueva telenovela, la cual protagoniza al lado de Erika Buenfil y Emanuel Palomares. Finalmente Jorge Salinas reiteró que no volverá a dar declaraciones sobre el tema y dejó claro que no tiene planes de interponer acciones legales en contra de nadie. El actor fue puntual y negó de manera categórica todo lo dicho a través de ese medio, poniendo de frente el amor y respeto que tiene por su esposa, Elizabeth Álvarez, así como por su familia. Directo como suele ser, lamentó que la prensa haga eco de esas versiones, e incluso se refirió a las fotografías que fueron filtradas en su momento, en las que aparece junto a la mujer con la que fue relacionado. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.